Que onda racita y bienvenidos sean a un nuevo video de Genshin Impacto y estamos aquí en una nueva guía, vamos a realizar 3 misiones, las misiones en las que tenemos que ir con los Fatui y tenemos que entregar un reloj, una insignia perdida y 3 caracolas. Pero espérate, para ello hay que tener primero el reloj y la insignia, que esas se consiguen explorando en las islas, si acaso no las tienes tú, te lo muestro aquí. Y bueno racita, una vez tengamos esto podemos comenzar con la misión, que lo primero que vamos a hacer es estar ya saben en esta isla, la isla de Mona, que recuerden que esta isla hay dos versiones diferentes, el pasado y el presente, hasta me rimó y todo el rollo. Pero en este estanque es donde se cambia la isla, así que ahora si vamos a darle, lo primero que hay que hacer es venirnos aquí y vamos a activar ese totem a Nemo para que nos pueda impulsar esas corrientes de viento y que nos lleven hacia donde esta ese Fatui mamado y que nos de la misión. Y ya solamente es de hablar con el, entregarle la insignia y que nos de esa misión. Y bueno locos, una vez hayamos hablado con el, nos va a pedir el guacho que nos vayamos aquí abajo y que vayamos a resolver el puzzle de los totems, el cual el orden va a estar en la caracola que esta aquí abajito. Entonces vamos hacia la caracola y vemos que es blanco verde rojo azul, que quiere decir eso, blanco vamos a empezar con Krio, después nos vamos a ir, activamos a Nemo, ahí lo tenemos, lo siguiente era el Pyro, así que una flechita aquí. Y por último encendemos el Hydro y ya se nos activa el portal, vamos a ir hacia ese portal y así continuamos con la misión. Listo gente, una vez entrando en ese portal, vamos a estar aquí con este Fatui, vamos a hablar con él y lo que nos va a decir es que vayamos un poquito más hacia la orilla de la playa, donde vamos a hablar con otro Fatui más, nos va a contar ahí unas cuantas cositas. Y ya es todo, nos cuenta lo siguiente que tenemos que hacer es ir con otra Fatui, que una vez que vayamos aquí con la doncella del espejo, se nos va a activar la segunda, por así decir, misión, donde tenemos que entregar ahora lo que es el reloj, aquí ya queda la insignia, cuando vayamos llegando van a ver y van a aparecer esas protogemas de que ya quedó lista la misión. Watchen y ahí quedó, 30 protogemas y ahora vamos a iniciar la siguiente, aquí solamente entregamos el reloj y listo, nos va a mandar hacia otra parte, solamente vamos a seguir el camino, nos damos TP para llegar un poquito más rápido y ahora sí, nos vamos a ir hacia este lado en donde teníamos a un Fatui, no sé si recuerdan si lo exploraron, pero aquí había un Fatui de los gorditos que están aquí encerrados, aquí es donde vamos a ir. Una vez que hayamos hablado con la doncella del espejo, nos vamos a tirar y vamos a realizar este puzzle para liberar al Fatui. Y ahí quedó Raza, quedó liberado, ya hablamos con ellos, y justo aquí se termina la segunda misión, donde teníamos que entregar ese reloj, nos dan otras 30 protogemas y ya van 60, apunten. Ahora, lo siguiente es entregar estas 3 caracolas desplazadas, que si no saben cómo se consiguen, es fácil recitar, estas 3 te las van a dar consiguiendo las 20 caracolas normales, de hecho una la tenemos aquí, en la isla en donde estamos, de hecho está en el canal, es donde hacíamos subir una montaña para desbloquear la caracola número 16, esa es, otra está en la isla de Fischel, la isla de Fisch, también la tenemos en el canal, es una que está alrededor de una noria, que están 3 cuervos ahí alrededor y arrojas una piedra, y ahí sale. Y la última está en la isla de Mona, así que ahí están las ubicaciones, igual, si no saben, hablando con estos Fatui, te revela las ubicaciones, te dice en dónde está cada una. Y ahora sí, una vez que tengamos todas las caracolas, que son 3, vamos a dirigirnos aquí, hablamos con esa caracola, una vez que hablemos, de nuevo vamos a hablar con los Fatui, nos van a contar sus vidas, los Cracks, y una vez que nos cuenten su vida, vamos a ir y vamos al momento en el que vamos a colocar esas 3 caracolas, que las tenemos que colocar en un orden, que vamos a probarlo. Primero, primero nos vamos a ir a esta, y aquí voy a colocar la número 3. Si ven, si ven bien, hay unos números en las caracolas. Bueno, vamos a colocar aquí la 2, y ya en el mantel blanco, pues vamos a colocar la que nos queda, que es la que tiene el número 1. Vamos a ver si funciona. Y no funcionó, gente. Bueno, vamos a hacer el cambio de estas 2 caracolas. En el mantel blanco, vamos a poner ahora lo que es la número 2. Y en el mantel rojo, este rayado, vamos a colocar la que tiene el número 1. Y así era, racita. Ese es el orden. Ahora, vamos a ver la siguiente historia, y es todo. Lo tenemos, gente. Y nos dan 50 protogemas con esta última misión con los Fatui. Así quedan las 3 misiones de los Fatui, en donde tenemos que entregar estos 3 objetos. Y espero les haya servido. Yo me voy a despedir, pero no sin antes sacarme una fotito aquí con los parceros, con estos panitas. Dejen su like, loco. Dejen su like. Si no están suscritos, suscríbanse y ayúdenme a que YouTube nos recomiende raza.